TURBO FOSTON Fios make him Эй Eric No Por qué siempre tiene que haber un nivel de hielo donde resbales Horriblemente Mira nada más esos picos Ay Aquí voy a morir muchas veces Tengo esa ligera sospecha Esa ligera duda Ese ligero pensamiento Que si, yo creo que si voy a chatear Ya ven, ya ven No fue a propósito, te los juro Rayos, rayos Vamos, vamos, vamos Esto es aquí rápido Esto es tranquilo Nos lo vamos a llevar rápido Pero relajados Que no haya problema en este Deja que ven hasta acá Si, si, si Corre Ah, no bueno Ah, no bueno Ven lo que les digo Este juego está maldito Está poseído Ya verán, ya verán Ahorita lo acomodamos Ahorita lo acomodamos Hace rato di Los elementos Para pasarlo Eso, no importa que me pegue El chist que baja aquí Piquitos son la debilidad De Mega Man Esos conejitos están donde sea Mis buenos amigos conejos Liebres Y luego con aire Y luego con aire Híjitos de sonar Estoy haciendo mi mayo esfuerzo Upa 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 Vida Sí Sí Jeje Uuuh Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ya vi que me pegó hace rato Conche hielito pedor Hola mi amigo No lo destruyas No seas malo carnal ¿Qué te echo? Dime qué te echo yo No, 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 no Rayos Rayos No Es mucha tentación Pero Quiero seguir Alive Vamos, vamos, vamos Sí, sí puedo Sí puedo ¿Me vieron? Me están golpeando muy feo Ah, no, bueno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Cómo chingar? No sé, wey Vamos a ver Ahí está Ay Tú cárgale Cárgale Que piches con las puertas Que se vayan a mi amor Así de fácil Así de sencillo El aire y la nieve Ya es suficiente Me pones unos conejotes De pascua Mira, ya voy avanzando Solito Ay, mi hermano Espérate Espérate No, este no será Tu día de gloria Vamos a tomar Sí Vamos, vamos Vamos No seas mamón No seas mamón Ah, sí Me compré esa madre Déjame arriba Arriba, arriba Arriba Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes No Wey Pero no me Hijo de tu pinche Eso fue La jugada Más patética Que se puede Haber grabado En Mega Man 11 Con todos los Mega Man Me salvo De la muerte Me tira La muerte Se lo necesito Mi amigo Como que te me mueres ¿No, mijo? Ay Maldita sea Eso Tanto me costaba Que Vamos O sea, prácticamente En ese nivel Morí dos veces A ver Los llames Mientos Eso 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 Ya llegamos A una parte Importante Eso Quiero Seguridad Vértebra Espérame, señor No es cierto No es cierto Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¿Dónde chingas Te tengo que pegar, hijo? Hijo de tu madre Ah, no, pues sí Es que no sé Dónde te tengo que pegar Ay, ay, ay Un chicarota horrible Arriba Arriba, carnal Arriba Pinche aire, cabrón Estás pinche loco De mente O qué chingados Ay, hijo de tu madre Ah, no seas No amor Te juro que Hijo de tu madre Es que, es que, es que, es que No dejes de moverte Ahí está Pin de buce ¿Qué pedo? ¿Ya te mueres? Abre los ojitos Ay, por fin no me pegan A ver Canté victoria muy rápido Upa Upa Abre los ojitos, papi ¡Bum! Eso es todo Somos el rey del hielo Este carnal saca Bueno, ahorita que lo vi Ah, mira esas estatuillas Se ve muy chas Este Este carnal Tiene un ¿Cómo se llama? Este Patines de hielo ¿Por qué está ahí paradito? Creo que no las va a hacer así Bien pinche El piso Ahora es al revés El cabrón Avisen Avisen ¿Tengo que subir o O ya me voy a ver? Así va un pollo Eso No te lo esperabas No te lo esperabas Que yo fuera tan hábil Hijo de su madre Ahí está Ahí sí Mira Nada más Mira, nada más Fue una tentación Y cae Nomás cero vidas Demonios No puede ser No puede ser No vuelvas a hacer eso Pero entonces ¿Cómo es? Solo es esa forma Demonios Ahí está Ahí está No No Maldita sea Maldita sea Tenemos que pasarlo En esta oportunidad Continuar Claro que sí Me la vas a pagar Pucho Tundra man Ya sabemos Que es lo que nos espera A ver un momento El doctor Wiley Willy Hizo unos robots De copo de nieve ¿Para qué demonios? ¿Qué fue les va? Pucho Tundra man Según yo ya tenía todo Y Así que no Como para qué queremos Unos robots En forma de copo de nieve O a lo mejor Ya era el típico señor Que ya no tiene Una canción Es como Ah pues sí Copos de nieve ¿Por qué no? Se ven bonitos ¿No? A todos les gustan A todos les gusta La navidad Y la nievecita ¿Por qué chingados No tener unos robots Esas Esas Un wey Ya lo andaba Cagando de nuevo Aquí perdí vidas Importantes Toma 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 Dejenme pasar Mis amigos Aquí no hay varios fósiles Qué bonitos Qué bonitos Y qué educativos Sobre todo Wow Vamos 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 Ay Joder Madre Mira qué habilidad Mira qué habilidad Mira qué habilidad Otra vidita Claro que sí Así que ya no la pondrían Fíjate Ay cabrón Es un pinche conejo Que se me dejó ir encima Ah Cómo crees Cómo crees Ni tú te creíste Que esa que me ibas a pegar Un pinche copito De nuevo Por andarme burlando De tu especie El tonto Vámonos 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 Aquí le voy a dar Bien sabroso Vean que se ve Andele Vamos avanzando Bien Creo que un poquito Más seguros Es que ya sabemos Qué chingas Miren De frente Hijo de tu madre Pinche viento No No Maldita sea Siempre Es que la parte De abajo Está más difícil Aquí se me olvidó Matar a estos conejos Creo que también Me la Me la vi pelada Me la vi pesada Otro conejito Otro conejito Tú carnal Casi te vistes De héroe Esta vez Lo único que haces Es Soltar ese masazo Por poquito Me desmadras Estoy seguro Que un golpe tuyo Me desmadra totalmente Se me acabó la vida Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya casi Ya casi Ahora sí Ahora sí Dinerito Esto es Dinerito A ver Mamuchín Tranquilízate Sí mi amigo Cabrón 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 A ver los ojitos Pa De monos Abre Quise agandallarlo Pero no se pudo No se pudo Abre, papá, abre Hijo de tu madre, ya muérete Abre los ojos Abre sus ojos Hijo de tu madre, ya muérete, carnal Así le di, mira, así le di hace ratito Tranquilo, tranquilo, tranquilo Deja que fluya, deja que salte Deja que se vaya, por ejemplo un robot mamut Si se ve mamelón, si se ve así como De mira nada más Eh, me quedó chingón, y aparte intimidante Todo, o sea, todo cuenta, todo cuenta Mira estas moneditas Que bonito, que bonito Aquí como estaba la onda A ver, a ver Eso, tranquilos, tranquilos Me fui bien, me fui bien A ver Es que no manches, de repente Este carnal puede ser La debacle de uno, eh Pero tengo que esperar Que acabe el viento, ¿no? Supongo Porque si está muy pasado de lanza Que no estén empezando Ahí está, ahí está, ahí está Vente Madre, por más que quiera esquivarte No puedo La hora de la verdad ¡Ay, güey! Casi me aviento Casi me aviento Tenía que esperarme ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora, vamos entrando a terrenos desconocidos Mira, hay más fósiles Pideque, hijo ¿Cómo estorbas, hijo? ¿Cómo estorbas? Chinga Sí, creo que sí Ahí está Vertebra Esto se ve que ya está feo Sí, ahora Algo me detuvo ¿Me pegaron? Vamos a agarrar estas cosas Porque las voy a neces... Otra vez apareciste, hijo Hijo de tu madre Es como Ice Climber No me digas que ya es lo bueno Ah, estuvo bien, estuvo bien Yo creí que nos iban a tocar Un poquito más de... Mala suerte Pero estamos bien Estamos Hijo de tu madre ¡Opa! ¡No! ¡Oye! ¡No, espérate, espérate! Hijo de tu madre Tengo vida ¡Morir! ¡No! ¡Maldita! Hay una vidita ahí Si salta ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Pero qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Y ahora! ¡Maldita sea! Supongo que... ¡Pero qué imbécil! A ver, lógicamente Tenía que esperar Que esta madre sabiera ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Y ve, regrese Creo que tengo dos vidas Nada más A ver, vamos a ver ¿Qué tengo? Este carnal Vale, vale Creo que este Rápido, ¿no? Para darle unos buenos Cates desde el inicio Mírense Ese dinosaurio Detrás se ve bonito ¡Mira nada más! ¡Qué fabulosidad! Tengo que saltarlo Para esquivarlo Mil por ciento seguro ¡Sí! ¡Órale, carnal! ¡Órale, carnal! ¡Eso! ¡Qué bueno, chingadas! Se lo ando metiendo, ¿eh? ¡Sí, voy bien! ¡Mira, voy bien! ¡Juego! ¡Ah, sí! Pues tu hielo ¡Yo fueguito, mi amigo! ¡Yo fuego! No me gustaban más Toques, toques, toques Ándele, ándele Unos pinches toques ¡Ay, carnal! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Sí! Ya aprendí a usar Los powers ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Pensé que me iba a tardar más, ¿eh? Pensé que sí se iba a poner Muy locochón La verdad ¿Para qué les miento? ¡Túnenme, profesor! Denme el poder Denme el poder Nos largamos de aquí Ya derrotamos a todos los jefes Solo nos queda tunearnos Y enfrentarnos al mayor de los malos Entre comillas Porque ya vimos que la historia dice Que es porque, este... Tienen diferencias, ¿no? Uno quiere que los robots sean amigos Y otros que sean... Mmm... Armas, supongo Está bueno, está bueno, está bueno Anda, está bueno cuando está lleno de pinches enemigos everywhere ¿Qué dices, señor? Digo, doctor No, no tengo idea No manches, tenemos que ir a buscarlo ahora ¿Me estás diciendo que todo lo que hice no valió la pena? ¿Me estás diciendo que todo lo que hice fue... Ándale, espérate, espérate, espérate Antes de hablar Vamos a ver qué nos dice Mira cómo se preocupa a Roly ¿Cómo se preocupa a Roly? ¿Cómo se preocupa a Roly? ¡Rayos, nos están hackeando! Me hackearon, dice el robotsito Ese doctor Wiley Es que es un hacker, ese carnal ¡Demonios! Ya recibimos una treta de parte de ese sujeto Ah, mira qué buena onda nos dijo Dónde está ahí toda la onda Ay, yo sé, esto pinta horrible, ¿eh? Esto pinta mal Pues bueno Si quieres, dice ese carnal Si quieres lanzarte y darte la madre con ese güey Si quieres, es tu problema, mijo Mira nada más ¡Boom! ¡Doctor Wiley! Pero eso lo veremos en el siguiente video Y probablemente cierre de la serie Donde vamos a destruir al doctor Wiley Willy Wason Suscríbanse, denle like al video Comenten y compártanlos para que ayuden al canal Yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video de esta serie Bye Y suscríbanse, bye